muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mismo gordos y se preguntan porque estoy en el hogar tamer en vez de en la office en el mostrador de misiones como siempre como la mayoría de las veces que voy a aceptar una misión pues sencillo voy a mostrarles ahora si la devolución viene y vamos a vamos con bomber man bien y a devolucionar con un mame tenemos al príncipe mamemón listo sonó allá vamos aquí tienes al príncipe mamemón de avión miedoso pero bueno el príncipe mamemón está en el equipo aunque dejará algunos huecos extra y luego por cuatro cámaras de evolución al resto en la evolución viene y ahora sí ya hay un hueco en el equipo ya debido a que ya debido a la devolución viene al príncipe mamemón voy a ir a meter a colocar a otro y listo vamos a la lista si vamos con andros listo andros en el equipo y ahora sí vamos a equiparle los objetos que le pertenecían a bomber man o a mamem antes de devolucionar los bienes escrito y máquina ya me creo que es de botón no sé si el dinero o las experiencias no vamos con la experiencia bueno dinero dinero o experiencia no sé cuál cuál con él le en fin marín de dos pingües si vamos con los el número de bits recibidos al ganar una batalla voy a verificar el resto si tienen algunos objetos de encima para luego venderlos aumentar moderadamente la experiencia vamos a cambiarlo por por el anillo de experiencia beta listo vamos a voy a mirar en dark road no parece que no no hay nada más para mejorarle la defensa miremos a ver con grizzly y listo todo listo miramos con lala por aquí no hayas ya le di a andro a andros vamos a mirar con y ahora sí vamos a equiparle al principio a mamemón algunos en la cuchilla de novato y aumenta el dinero pero aumenta el dinero pero aumenta el dinero pero si vamos a equiparle por aquí y ahora sí vamos a equiparle al principio a mamemón algunos en la cuchilla de novato vamos con si vamos con más bits listos ahora sí ya tengo todo equipado y ahora sí nos vemos en la oficina oscura y vamos a mostrar de misiones para misión de especies de las misiones de especies para digimon bestia y como ven ya hemos completar casi todos excepto este que lo vamos a completar ahora mismo nos vemos bueno como está en la oficina oscura no es necesario cortar así que vamos a la opina vamos a salir fuera del mostrador de misiones para para hablar con más gaugamón no aquí no es aquí está no lo había visto oye jonath cómo estás mira esto es un verdadero anillo ala dicen que si te lo pones puedes volar pero no es verdad es muy importante para mi amigo penguimón se lo olvidó la última vez que estuve con él podrías llevárselo está en la amazona paleta de acuerdo si manuel me equivoco la mano vamos nos vemos en la amazona paleta ya estamos en la amazona paleta ahora vamos a que casualidad esta penguimón listo ya estamos de vuelta vamos a hablar con penguimón que eso que tienes ahí es un anillo ala que me olviden en la casa de más galgamón oh si es verdad wow gracias por traérmelo ahora seré capaz de volar nos vemos vaya vaya tengo un mal presentimiento si eso mismo pensé este penguimón en realidad no es penguimón sino musmón si parece que parece que fuimos tangados por ese limón no sé acaso me moví unos centímetros y apareció su limón vaya eso sí es raro si apple por lo visto como que el príncipe mamemón no supera la velocidad de la ala si yo no tenía pensado dejarlo en el pc pero en tío en el área y granja pero no 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 quiero hacerlo debido a la interrupción de la de esos digimon salvajes vamos a entrar aun con la interrupción vamos a introducir la tarjeta para abrir la puerta si esa es la parte en la que no he explorado así que vamos a ir a ver a lo mejor ups aquí tenemos coca tolimón no sé si me he enfrentado a esos coca tolimón antes pero bueno no lo voy a cortar una lástima que no pueda ver al príncipe mamemón al príncipe en acción una verdadera lástima pero bueno que se le puede hacer y listo vamos a mirar cómo es la línea evolutiva se puede llegar a degenerar al príncipe mamemón wow y viene de la línea de toyagmon puedes digivolucionar a puede degenerarse a metal mamemón y viene de la línea de toyagmon que después puedes digivolucionar a deputimón un devolver y después a su vez digivoluciona a mamemtiranomon wow son de la familia de los mamemón si no podrán hacer el príncipe mamemón y ahora sí aquí tenemos lluvia púrpura es un ataque especial del príncipe mamemón nunca lo pensé de esa forma listo guarda guardia heroica que aumenta la defensa aumenta la posibilidad a pesar de ser un niño ahora que lo pienso voy a ver imagino que la la puede puede aumentar la velocidad de los que están al lado así que voy a colocar al príncipe mamemón en lugar de monsemón me imagino que les aumenta el espíritu si mejor que les aumente la velocidad a los dos digo la defensa y que el príncipe mamemón le aumente la velocidad ah y me estaba y me estaba yendo por el camino equivocado y ahora sí vamos a ver por aquí por este camino me acabo de dar cuenta que terminé cortando el debut del príncipe mamemón mamemón si vamos a explorar para acá este sitio ya estaba inexplorado vamos a ver si ah aquí está vaya así que cambió por estar al lado de la la o le aumentó la velocidad una lástima que no puede atacar con su rubia púrpura pero veamos a ver qué tan fuerte puede dar el príncipe mamemón tiene los ataques de cuando era jiromon básicamente es porque fue de jiromon que digi evolucionaba al príncipe mamemón usando a mame como secundario en la digi evolución dna solamente consiguen los ataques del digimon primario del principal a digi evolucionar el secundario no vamos a explorar para acá aquí no hay nada ahora sí vamos a ver la lluvia púrpura veamos qué tanto daño puede llegar a hacer acabó con un togemon pero con los que hubo no me imagino que por el nivel que tiene que todavía tiene y listo aquí vimos derrotado y el príncipe aumenta el nivel parece que todavía no hay nada así que nos vemos vamos voy a ir a buscarlo por fuera de cámara al supuesto pingüímon o quizás me encuentran el verdadero así que nos vemos cuando haya ocurrido alguna eventualidad cuando nuestro promoción ya sea con mucho mon con el falso pingüímon o con el verdadero listo y aquí nos encontramos al verdadero pingüímon creo que no debía haberme movido verdad como que algunos dijimos en las batallas que tuve por fuera de cámara como que los dijimos aguantan la lluvia púrpura del príncipe mamemón a pesar de su potencia y ahora sí vamos sí o sí a hablar con pingüímon oye eres llena te estaba esperando me trajiste el anillo a la verdad más que ahora me avisó por correo electrónico lo tienes que se lo diste a un otro pingüímon o no que vas a hacer ahora recuperarlo tienes que recuperarlo a toda costa como lo suponía este es el verdadero pingüímon al que se le deberían le debíamos de traerle el anillo ala y resulta que se lo dimos a un impostor así que nos vemos frente al impostor ya hemos encontrado al impostor oye tú no soy capaz de volar a pesar de que llevo puesto el anillo ala que está pasando me has engañado que que soy pengüímon como podría ser pengüímon soy mucho bueno bueno peleemos no nos habíamos dado cuenta que era mucho más y quizás sí era parte de la misión ahora sí vamos nos enfrentamos a mucho más no crean que por ser estar en la etapa no a todo pueda descortarlo tan fácilmente o creo que sí veamos solamente con verlo bastará ver para creer si como no suponía defensivamente aguanta muy bien vamos a ver cómo le cómo atacará ofensivamente no importa en qué generación sea y ahora sí vamos a usar corte relámpago a ver le causa un buen daño vamos a ver cómo falló vaya vaya nerviosa oportunidad de atacar y el veneno le está haciendo estragos y con eso el príncipe el príncipe le da el príncipe mamemón le da un golpe de gracia bueno no le da un golpe de gracia pero lo hará lila digo lala y ganamos y ya hemos conseguido el anillo a la hora de entregarlo al verdadero pengüímon y esto sonó allá vamos gracias ya que alegría es mucho mon tenía el anillo a la como pudiste confundir a un pengüímon con un mucho mon bueno te lo perdonaré ya que esperaste el anillo ok ya hemos recuperado ya le hicimos una entrega aunque no también pero como esperaba pero si le hemos hecho una entrega y vamos a informarle a más que hagamos de esto vamos a informarle que le hemos entregado el anillo a la a pengüímon misión cumplida oye ya buen trabajo pengüímon está muy contento y yo y yo también muchas gracias puedes ir a buscar tu recompensa en el centro oscuro de acuerdo ahora sí vamos a hablar con huelga rumón para recibir la recompensa misión cumplida un punto saber dinero full repara repara todo doble y listo ahora vamos a ya que estamos con en los 18 minutos lo vamos a dejar por ahí si les gustó no duden darle un digi like suscríbase si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Yaratan y nos vemos la próxima hasta luego y 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